Hola chicos, estamos en un nuevo video para el canal y en esta ocasión estamos en un nuevo video de BeastWarm Simulator y es que el día de hoy nos encontramos aquí ya que después de que 3 meses, 2 meses, por fin hay nuevas noticias de BeastWarm Simulator ya que en los últimos meses pues no han habido noticias y las únicas noticias pues fueron de que Onet está buscando trabajadores y eso fue lo último pero ahora ya hay nuevas noticias las cuales no son muchas y solo hay una relacionada con el juego pero igual vale la pena mencionarlas así que ahora sí sin nada más que decir deja tu like, suscríbete con la campana activada para que no te pierdas ninguno de mis videos los cuales son cada semana y creo que el de Funkin Friday Parte 2 tardará un poquito más en salir pero bueno ahora sí sin nada más que decir comencemos con el video del día de hoy bueno para empezar cómo funciona esto es que básicamente voy a empezar con las noticias menos emocionantes a las que yo considero más emocionantes así que pues bueno para comenzar las noticias BeastWarm Simulator llegó al billón 500 mil visitas así que felicitaciones por Onet lamentablemente no tuvimos absolutamente nada solo más malas noticias y pues bueno felicidades por Onet y esperemos que BeastWarm pronto llegue a las 2 billones de visitas bueno esta siguiente noticia tiene que ver sobre la desaparición de Onet y es que como ya la mayoría sabrá Onet en estos últimos días no se ha conectado tanto ni al Discord ni a Roblox y esto se debe porque en estos días él se ha sentido bastante mal y esto lo dice en un juego de Roblox que la verdad no tengo idea de cuál es y pues básicamente nos dice eso que es pues no se ha sentido bien en estos últimos días y pues eso pues explica bastante de por qué no han habido leaks y pues bueno esperemos que en esta semana se recupere y continúe trabajando en la actualización porque a este punto la única actualización que vamos a tener va a ser la de navidad y eso la verdad es que me preocupa mucho pero bueno vamos por la siguiente y última noticia bueno la siguiente y última noticia básicamente es que Onet ha creado un nuevo juego de Roblox llamado Buzz en donde básicamente es como un servidor de testeo pero para él solito y entonces ahí pues prueba las actualizaciones y cuando las termine supongo que las pondrás en el juego original no sé pero bueno ahora sí vamos con el final del vídeo pero bueno antes de acabar con el vídeo sé que hay un youtuber que dijo mucha información la cual es totalmente falsa Onet salió de donde sea que estuviera y dijo que todo eso era falso así que por eso no lo conté en el vídeo del día de hoy ya que la única información la cual yo creo básicamente es la del servidor de leaks de Beastworm pero bueno chicos hasta aquí va a ser el vídeo del día de hoy si les gustó déjenme un like suscríbanse con la campana activada para que no se pierdan ninguno de mis vídeos los cuales normalmente son cada semana y también no olviden de unirse a mi disco y ahora sí sin nada más que decir nos vemos en un próximo vídeo adiós woooo